Bueno, y un fotógrafo capta un momento íntimo, a ver qué opinan, entre Michelle y Barack Obama durante sus vacaciones en Grecia, que ha dejado a muchos con la boca abierta. Honestamente, no entiendo por qué la gente está tan escandalizada. Ah, yo te explico. O sea, miren las fotos, captaron el momento cuando el expresidente le toca un segundito el trasero a su esposa. Esto ocurrió cuando la familia visitaba la Acrópolis de Atenas durante el último día de su visita a Grecia. Y antes de partir, pues, hacia Alemania, el matrimonio estaba disfrutando de estos días de descanso junto a sus hijas Sasha y Malia, que estaban ahí mismo. Él la estaba ayudando a subir unas escaleras y captan justo el momento. Yo creo que ni le tocó el trasero. Bueno, le traigo un poquito así como que mi amor sube. Como para ayudarla, ayudarla. Dale, Michi. Yo no entiendo por qué la gente está diciendo que esas fotos son poco discretas. No son poco discretas, es una situación natural entre un esposo y una mujer, porque a cualquiera de ustedes cuatro que han estado casadas, que me digan que el marido no les ha agarrado nunca la nalga. O el novio. Qué mal se le han pasado en esta vida. Esa es una. Y la otra. Gracias, don Chaco. Gracias. Sí, sí. Audiencia de hombres. Y la otra. La otra. Y si es un mal tiro de la cámara, ¿qué hemos dicho? Eso fue lo que dije. ¿Se acuerdan aquella vez de la foto de la boca? Ajá. Que si te daba besos en mi boca. Te pones aquí y parece que te está tocando. Tal vez él llevaba su mano así, nada más, y cuando toman la foto desde aquí parece que le está tocando la nalga. Pero es que no entiendo. Y no se lo está tocando. No entiendo el problema, de verdad. Yo me quiero quedar con que él le tocó el trasero a su esposa. Claro. Esa es cosa que se le hubiera tocado a otra mujer. Que sirva de ejemplo para los hombres que no les tocan la nalga a su esposa. Exacto. Que vean que es importante que las ayuden de vez en cuando, ¿verdad? Y 30 años después. No, me parece muy bien. Bueno, exacto. Mira, hablando sinceramente, yo no le veo la malicia. De verdad que no. Es una tontería. Yo estoy de acuerdo. Y además, ella había hablado recientemente de que por 10 años ella estaba enojada con su esposa y ni lo resistía. Así que miren, hay esperanza en los matrimonios. Así es, aunque no lo resistes por 10 años, luego puede regresar el amor. Pero ustedes no le han puesto la mano así cuando van caminando a lo mejor a su pareja. Mira, si a los 27 años sienten ese amor y de verdad él estaba tocando las nalguitas a su esposa, eso quiere decir que se aman. Y yo de verdad cada vez con mamá habla y expresa de su esposa, se ve que está enamoradísimo, la admira muchísimo y si se la está tocando, qué bueno, porque se nota que se ama. Eso demuestra que son una pareja real, que es un matrimonio real, que son seres humanos y por qué no, le dieron un cojoncito. Oye, y lo bueno de todo eso, ¿saben qué es? Que se la estaba tocando a su esposa, no a otra señora. Exacto. Eso sí hubiera sido un verdadero escándalo. Chao.